Amigos, ¿cómo están? Les saludamos desde Equirrentas. Todo, todo, la maquinaria ligera para la construcción está aquí en Equirrentas, aquí precisamente en la colonia Topoechico. Ve nada más cantidad de maquinaria. Amigo ingeniero, amigo albañil, amigo arquitecto, amigo constructor, recuerde, Equirrentas, un servicio auténtico, profesional. El equipo que usted necesita, plantas de luz, revolvedoras, bailarinas, es todo, todo de veras de primer nivel, las mejores marcas a precios incomparables. Venga usted aquí a lo que es la colonia Topoechico en la calle Felipe Ángeles y va a encontrar todo lo que necesita para esa construcción, para esa casa, para esa reparación importante a su hogar. Recuerde, los amigos de Equirrentas lo esperan aquí en la colonia Topoechico y para mí es un honor saludar el día de hoy a una gran amiga, la propietaria de este lugar excelente, mi amiga Silvia. Señora Silvia, pues la felicito, la verdad, no cabe duda que ustedes son gente muy profesional, equipo de primer nivel. Sí, muchas gracias, buenas tardes. ¿Cuánto tiene Equirrentas, señora Silvia? Equirrentas, bueno, como Equirrentas tenemos siete años, tenemos siete años de estar en este domicilio, pero la experiencia la traemos de 20 años atrás. Estuvimos atendiendo un negocio por 18 años, que era propiedad de mi hermano, y continuamos con el mismo ramo y aquí tenemos ya siete años, ya vamos por el octavo año, ¿verdad? Y además una movilidad total, una asesoría, porque ellos conocen de este gran negocio, lo acaban de escuchar ya casi tres décadas al servicio de la capital de Coahuila. Grandes colonias, casas han quedado satisfechas. ¿Por qué? Porque ahí detrás de ese ingeniero y ese arquitecto está Equirrentas. Díganos los horarios, amiga Silvia Cortés, para visitar, para rentar cualquier equipo aquí en Equirrentas. Estamos de lunes a sábado, de lunes a viernes de ocho a seis y media de la tarde, y el sábado estamos de ocho a una y media. Estamos aquí a la orden, el domingo no abrimos, pero siempre el cliente tiene nuestros teléfonos, nos habla, y en ocasiones fuera de horario, si tienen alguna emergencia, alguna situación que necesitan un equipo, pues de repente las fábricas no tienen palabra y les piden, y nosotros estamos a la orden, hemos venido a entregar equipos en domingo, a la hora que lo necesitan. ¿Nos puede decir el teléfono, por favor? ¿Cómo no? Estamos a la orden, al teléfono celular, 844-246-1405, ese es el teléfono móvil, y el teléfono fijo es el 414-6070. Recuerden que están aquí, en la colonia Topo Chico, un lugar bastante céntrico, en la calle Felipe Ángeles, el número es 1151, de la colonia Topo Chico. Equirrentas está presente en el Magno Evento Festival del Sarape de Oro, gracias de veras, las mejores marcas, las mejores empresas presentes en Cazador de Hidros, llegando a 26 años de transmisiones, recuerda 4 de julio nos vemos por allá, en la esplanada gigantesca del Teniente Wester, y ahí estará Equirrentas, con todo para esa obra maquinaria ligera, siempre las mejores marcas, y asesoría de una gran familia, dedicada al servicio de todo el saltillo. Señora Silvia, pues le agradezco y la felicito por esa gran labor. Está atendido por familia, este es mi esposo, mi hijo, somos puros familiares, es un negocio netamente familiar, está atendido por los propietarios, y pues estamos a la orden. Gracias. Equirrentas, con toda la maquinaria para la construcción. Gracias.